Buenas a todos, estamos aquí Kymation Crane y vamos a traeros cambios a campeones que ocurrirán en el 3.8 que será el patch del señor Atrox Y bueno, vamos a analizar que hay por aquí, ¿no? Tenemos a Annie, que es su ultimate, ya sabéis que tira un oso Pues la ultimate, el oso dura 45 segundos ahora, después de tirarlo Y en el nuevo parche va a durar un minuto, ¿vale? 60 segundos, a todos los rangos va a durar ese tiempo, ¿de acuerdo? Vale, luego tenemos que por aquí los efectos de la pasiva de Shyvana, ¿vale? Ahora están en las habilidades, es decir, lo de la Q te especifica en la Q que los ataques básicos reducen su cooldown Lo de la W te especifica en la W que reduce el cooldown, digo, aumenta la duración de la W cuando hace golpes básicos Y esas cosas siempre te las especifica ahora en la habilidad Vamos a un cambio en la E de Shyvana, que está bastante bien Y es que Shyvana en la E hacía de 80 a 260 de daño Un daño mágico, ¿vale? Y reducía la armadura un 15% durante 4 segundos, ¿vale? Aquí le daba Pero ahora Hace de 80 a 200 Y la E atraviesa Atraviesa A los enemigos, ¿vale? Le da a todos los que haya, como si fuera la Q de Ari Más o menos Y los debufea, ¿vale? Y luego Si le metes un ataque básico al Campeón que está debufeado Pues le haces el 25% del daño Que le has hecho con la E Es decir, es muy simple Tú le metes la E a un campeón Le haces 80 de daño Pues ahora te acercas Le das un golpe básico Y aparte del daño de golpe básico Pues Le quitas un 25% De esos 80 que hiciste antes Con lo cual le haces 20 más el ataque básico ¿Vale? Muy bien Vamos con la ultimate Shyvana ahora no No tiene resistencias pasivas ¿Vale? No No tiene resistencia mágica Y armadura De forma pasiva Ni se le doble en forma de dragón Ni nada ¿Vale? Muy bien Vamos con lo siguiente Que es nuestro amigo Nautilus Le doble Nautilus Cuando tenías el escudo metido en ti mismo Y das un golpe blanco Pues Le haces un daño a través del tiempo Durante dos segundos, ¿no? Ese daño era de 30 a 130 De daño mágico Escalado a 0.4 de AP Antes Y ahora es De 40 a 100 ¿Vale? Al principio va a hacer más daño Y a late game va a hacer bastante menos No me gusta Pero bueno Vamos con el siguiente cambio A Sejuani La E de Sejuani Ralentizaba De 2 segundos A 3 segundos Dependiendo Dependiendo de De su rango ¿Vale? Y ahora Va a ralentizar De 1.5 segundos A 2.5 3 segundos Hombre Un 70% Ralentizado 3 segundos Es bastante Pero bueno Nasu sigue estando ahí Con esa ralentización Más o menos En fin Vamos con La ultimate de Sejuani Que también tiene cambios Y es que La ultimate de Sejuani Estuneaba 1.5 1.75 O 2 segundos ¿Vale? Si Si golpeaba la ultimate A los campeones Y si estallaba Al final Sin darle campeones A los que estaban alrededor Eran ralentizados Lo mismo 1.5 1.5 1.75 O 2 Dependiendo del rango Pues ahora Han bajado eso Y estunea Si le da 1.25 1.5 Y 1.75 Y si Llega al máximo Y Explota Y ralentiza Ralentiza durante 1.25 1.5 Y 1.75 Es decir Han bajado en 0.25 En todos los rangos La ralentización Y el stun Vamos ahora con Hecarim Y tenemos que Hecarim Ya no puede pasar A través de los minions Bueno Pues Cambio Así Así porque si ¿Vale? Cambio porque si Esa es la pasiva De Hecarim ¿Vale? Por si no Os acordáis Vamos con la ultimate De Hecarim Que recibe Un elfeo Bastante Bastante Duro Duro Pues si Bastante Tenemos Que la ultimate De Hecarim Pues Tiene un daño Como en dos fases ¿No? El daño De De Mientras se mueve Que te hace un daño Y luego Cuando termine la carga Y te mete el fear Te hace otro daño Pues El primer daño Hacía O sea El de atropello Podemos decir Hacía 100 200 300 Escalado A 0.4 De daño Mágico Y ahora Va a ser 150 250 350 Escalado A 1 De AP Que lo recordas Que era Escalado De daño Mágico Perdón De daño Mágico Y cuando Terminaba Antiguamente Te hacía De 50 125 O 200 Escalado No me acuerdo No me acuerdo Que Era daño Mágico Vale Y te deseaba Un segundo Pues ahora No va a hacer daño Vale Es decir Va a pasar De 200 De daño Que hacía A nada De acuerdo Te sigue Deseando Un segundo Vale Bueno Vamos ahora Con Kha'Zix Que el pobre También tiene Lo suyo Y tenemos Un cambio En la Q De Kha'Zix Pero que en verdad No es Demasiado Creo que No era Ni buffeo Ni nerfeo Kha'Zix Con la Q Hacía De 70 A 190 De daño Y lo sigue Haciendo Vale Y si el objetivo Estaba Aislado Hacía De 100 A 280 Dependiendo Del rango Vale Pues eso Ya no es así Ahora Si el enemigo Está aislado Lo que hace Es que El daño De la Q Es aumentado En 45% Es decir Pues sería 190 Más 45% De esos 190 Vale Que básicamente Sería Más o menos El mismo daño De acuerdo Muy bien Ahora vamos Con la versión Evolucionada Que antiguamente Decía Incrementa El daño A los objetivos Aislados En 12% De la vida Que le falten Vale Y ahora es Ahora es un poco Más para que Te ponga La Q Puesto que ahora La Q Evolucionada Lo que hace Es un bonus De daño físico Igual al 8% De la vida Que le falta Del enemigo Y puede ser Incrementado Por Asolación Bueno Aislado Perdón Cuando el enemigo Está aislado Es decir Que cuando Está aislado Con la Q Mejorada Le meterías El 12% De la vida Que le falte Como antiguamente Pero lo que cambia Es que cuando No está aislado La Q Evolucionada También hace daño Extra Extra Vale Con lo cual Ahí es un bufeo A la Q Que está Bastante bien Porque Está bastante bien Porque Aquí está El gran nerfeo Vale Y que gran nerfeo Pues Básicamente Kha'Zix Sabéis que Sube doble Hace daño Y te cura Si Si estás cerca De donde Explotan Los misiles Vale Y si Evolucionaban Los misiles Pues Básicamente Tirabas Tres misiles Y gastaban La pasiva A los misiles Es decir Hacías el daño De la W Y de la pasiva Pues ya no es así Ya no gasta La W Ya no gasta La pasiva Es decir Te hace Doscientos y pico Menos de daño Quita Un cuarenta por ciento Menos o así La W Evolucionada De Kha'Zix Comparado con lo que Hace en el servidor En vivo Vale ¿Qué cambios Le han hecho Para contralestrar eso? Bueno Lo de la Q Y luego La W Pues ahora Como no aplica Los efectos De la Q De la De la pasiva Perdón Como no aplica Los efectos De la pasiva Pues le han puesto La W En un ralentizar Un veinte por ciento De ralentizar Durante dos segundos Ya tengan mejorada La W O no Vale Ralentiza El misil Ralentiza Y el coste de maná Ha sido reducido Tenía coste de maná De sesenta a cien Y ahora es de cincuenta y cinco A setenta y cinco ¿Vale? Vamos con la ultimate de Kha'Zix Que también hay aquí Mandanga Y es que sabéis que La ultimate de Kha'Zix Lo que hace es meterte en sigilo Durante Creo que era un segundo Y Y durante Mientras estás en sigilo Corres más y tal ¿No? Y puedes Volver a usar el sigilo Una segunda vez Si lo haces antes De diez segundos ¿Vale? Pues ahora Vas a tener un margen De doce segundos En vez de un margen De diez segundos Pero el cambio está En la ultimate evolucionada Y es que antiguamente En vez de dejarte Meterte en sigilo Dos veces Te dejaba meterte en sigilo Tres veces Y mientras estabas en sigilo Tenías un daño reducido De cuarenta por ciento ¿Vale? Eso ha cambiado Y ahora mientras estás en sigilo Puedes recibir el daño completo ¿Vale? Te pueden Mole a palos Pero Pero En vez de tener Tres Sigilo Tres veces Poderte meter en sigilo Como con la R mejorada Antigua Pues ahora te pueden Meter en sigilo Cuatro veces ¿Cuatro? Sí, cuatro ¿Vale? Cuatro pasivas Que vas a tener Muy bien La verdad es que La W De casi Estaba un poco Incha Pero bueno Vamos con nuestra Amiga Lissandra Lissandra Hacía de setenta A doscientos treinta De daño En la W Y ahora hace Sesenta y cinco A doscientos cinco De daño El coste de maná De la W Ha sido reducido De setenta A cincuenta y cinco A todos los rangos Y el cooldown Ha bajado Lo tenía antes De dieciséis Segundos Perdón De dieciocho segundos A diez segundos Y ahora lo tiene De dieciséis segundos A ocho segundos ¿Vale? Dependiendo del rango La ultimate También tiene Cambios Respecto al daño Y a la ralentización Y es que la ultimate Quitaba ciento cincuenta A cuatrocientos cincuenta Y ahora va a ser De ciento cincuenta A cuatrocientos También la ralentización Ralentizaba un veinte por ciento De todos los rangos La ralentización De alrededor Pero ahora va a ralentizar Un veinte, treinta O cuarenta por ciento Dependiendo del rango Que tenga la ultimate Más cambios Por aquí Por aquí Más cambios A ver Tenemos un cambio A B Que están hablando De ponérselo también A malfite Y otros personajes Que Que tienen Ultimates Imparables Entre comillas Que le hacen imparable ¿No? Y B Ahora Cuando tira ultimate Sabéis que Que se vuelve inmune A los CC Y se dirige hacia el objetivo Y lo levanta Y lo tira al suelo ¿Vale? Pues ahora Lo que va a hacer Es Mientras Tú tiras la ultimate Y mientras te diriges A tu objetivo Si te tiran Un 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 Una W Pues no No te cesea Pero nada más Que termines de hacer La ultimate Ese CC Que te habías metido antes Te aparece de repente ¿Vale? Es en plan que Bueno pues Te aparece el CC ahí Porque sí No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo con eso ¿Vale? Es que O sea No sé Me parece absurdo No sé qué decir ¿Vale? ¿Vale? Es que me parece una chorrada Eso Pero vaya En fin Ríos verá Vamos luego con otro Con otro personaje Con Karma Madre mía Que Que de cambios Tío Madre mía Y quedan unos cuantos más Vamos con la W De Karma Que Si la usábamos Con Mantra Sabéis que os curaba Un 25% De la vida Que os faltaba ¿Vale? Os curaba Durante todo el Durante toda la canalización Pues ahora Lo que va a hacer Es Tu tiras con el Mantra La W A un enemigo Y te cura Instantáneamente Un 20% De la vida Que te falta Y cuando termina La canalización Te cura Otro 20% De la vida Que te falta ¿Vale? Karma tanque Para que te cure Con eso Vamos con lo último La W de Akali Que costaba 80 de energía Y al final 60 Y tenía 20 segundos De cooldown A todos los rangos Y ahora va a tener Un coste de 60 De energía A todos los rangos Y A rango 1 Va a tener 20 segundos De cooldown Pero a rango 5 16 ¿Vale? Y nada Espero que os haya gustado ¿Vale? En otro vídeo Analizaré los vídeos Los cambios A los objetos Porque esto es muy largo Y me duele la garganta Ahora mismo Hay que nada Cualquier cosita Arroba que me son creen Cualquier duda Y nos vemos prontito ¿No? Venga Ahora Ahora